Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las alteraciones del estado de ánimo por diabetes. Gente que tiene diabetes, pues, tiene altibajos en su estado de ánimo. Es un padecimiento que hay que atender porque la persona, pues, llega a estados avanzados de alteraciones emocionales. Entonces, habrá que atenderlo, pues, lo más pronto posible. De eso se trata el día de hoy la plática. Si no hay duda, ¿no?, de que el nivel de glucosa en sangre juega un papel muy importante en la manera en que uno se siente, tanto física como mentalmente. Cualquier persona con niveles de glucosa, o sea, de azúcar en sangre normales o en rango, pues, digamos que no tiene tantos altibajos, pero, aún así, puede experimentar cambios de humor. Puede estar depresiva, puede estar ansiosa. Sin embargo, las personas con cualquier tipo de diabetes realmente se enfrentan a un conjunto de variables, ¿no?, que afectan el estado de ánimo. No solamente en el día a día, sino a largo o a corto plazo, como sea. O puede ser una situación ya cronificante, porque la diabetes puede ser aparte de que, ya sabemos, ¿no?, o un problema físico, pues, también habrá que ver que hay un estrés que puede ser de leve a grave. Puede haber ansiedad y hasta una depresión también, muy severa. Incluso, también hay alteraciones con los niveles bajos de glucosa en sangre. Eso ocurre cuando la persona se administra insulina. Cuando se administra insulina, a veces corre el riesgo de experimentar niveles bajos de glucosa en sangre y también experimenta muchos cambios de humor. Que viene acompañando a la persona. Cualquier tipo de glucosa que esté realmente bajo, provocan en la persona miedo. Sí, sin importar qué tan frecuente o grave sea, pero sí, miedo y varios sentimientos más, pues, que son realmente difíciles de tolerar. Entonces, a veces, los niveles bajos de glucosa por aplicarse insulina, a veces, pues, baja más de la cuenta la glucosa y, por lo tanto, podemos decir que está muy baja, hace que la persona se sienta aterrorizada, abrumada, llena de ansiedad, pues, en esos momentos o todos los días. Sí, la dosis de insulina nos está ajustando bien a las necesidades del organismo y, por lo tanto, aparece en niveles bajos frecuentes o bien impredecibles. Y sí, causan estragos en el estado de ánimo. Incluso, aunque la persona no esté deprimida, pues, se deprime, ¿no? A veces, ese mismo nivel bajo de azúcar en sangre, pues, provoca más molestias, ¿no? Más sentimientos difíciles de estar manejando. Puede provocar enojo, frustración, irritabilidad también, tristeza, depresión, pánico también, ansiedad abrumadora. La persona puede sentirse muy cansada, puede sentirse muy confundida. Es más, se siente como si estuviera la persona, decimos, borracha. Y así, pare de contar. Son situaciones que abruman mucho a la persona. Entonces, niveles bajos de azúcar en sangre podrían confundirse fácilmente como un ataque de pánico. Si es que a uno le han diagnosticado la diabetes. Bueno, dependiendo, ¿no? De lo que uno esté haciendo cuando se presenta un nivel bajo de azúcar en sangre, pues, impacta. Según la persona, a veces, puede ser muy diferente. Según la actividad. Por ejemplo, cuando una persona está, no sé, cuidando dos niños pequeños, hace que la persona se sienta muy irritable. Entra en pánico. Ahora, si los niveles están bajos y está haciendo ejercicio, bueno, puede dejarle completamente exhausto, completamente cansado. Bueno, cuando está experimentando niveles bajos, ya si son muy frecuentes, sabrá, ¿verdad? Que buscar el recurso que siempre ayuda bastante, ¿no? Para regular la glucosa en sangre, para que no decimos, no del bajón. Puede ser lo contrario, niveles elevados de glucosa, que es lo que más atendemos. Pues, sí, también afecta en estados de ánimo, de estados de ánimo, porque puede ser más sutil o más disimulada. Pero, sin embargo, sí, hay problemas emocionales. Igual, esa repentina sensación de emergencia o pánico, que aunque no es una amenaza inmediata, bueno, de todas maneras, sí, es preocupante. Porque puede ser, los niveles elevados de glucosa en sangre, puede ser que uno se sienta irritable, de mal humor, muy enojado, muy deprimido, muy cansado. Es más, con falta de entusiasmo para las actividades diarias. Se siente uno indispuesto, pues hay que regular la glucosa, ¿no? Porque definitivamente esté hacia arriba, elevada la glucosa o bien, esté abajo, pues sí, hay problemas de carácter, hay problemas. Lo que llamamos nosotros el carácter del diabético. Que habrá que comprenderlo para que si uno tiene un familiar, un conocido o una persona cercana con este padecimiento, pues podemos comprenderlo de que, pues definitivamente su carácter ha cambiado bastante. Y tristemente, pues, no lo calificamos como un carácter positivo. Pero bueno, eso nos ayuda bastante porque, sí, es enojón, claro, es irritable, anda de mal humor. Enojado, sí, es cierto. Pero igual, es parte de tener una glucosa alterada que no está regulada. Puede haber ansiedad, puede haber depresión y hay que ver a qué cerebro y hay que entenderlo como es, ¿no? Porque, pues, crea problemas de salud emocional. Van de la mano. Los físicos con los emocionales, en este caso, cuando hay diabetes. Tiene que ver con el estado de ánimo. ¿Qué cosas? Vamos a verlas, ¿no? Por las mismas fluctuaciones de azúcar en sangre que estamos ahorita platicando. También hay estigma y perjuicio de algunas personas. También, pues, el gasto elevado de los fármacos. Sí, se eleva continuamente el gasto en fármacos. Y, pues, es, decimos, una rentita que hay que estar pagando continuamente. Y, a veces, la economía, pues, se atrasa y es ahí cuando la persona siente ansiedad. Siente depresión. Hay amenazas de complicaciones, las escuchamos. Eso también pone a la persona nerviosa. Y tiene que poner mucha atención a lo que come. Sí, se ve obligada a hacer ejercicio. Pues, sí, la saca de equilibrio a la persona ese tipo de responsabilidades con las cuales no contaba. Tiene que estar prestando atención constante al peso corporal. Al manejo de algunas complicaciones que van apareciendo. Bueno, tiene citas constantes con el médico también. Tiene que dejar espacio en sus actividades. Bueno, entre muchas cosas. Esa es la situación, ¿no? De que la persona finalmente está muy agobiada porque aparecieron muchas responsabilidades. Eso, sí, hace que se sienta molesta, enojada. Con cierto resentimiento, ¿no? Bueno, algunos estudios demuestran que las personas que padecen diabetes tipo 2 sufren con más frecuencia los síntomas de la depresión. Sus estados de ánimo son, pues, sí, bastante alterados. Sí, muchos necesitan desarrollar mecanismos que les permitan adaptarse a una nueva situación. Hay que hacerlo pronto. Porque cuando aparece la diabetes, pues, se generan algunas situaciones en las cuales la persona padece de ansiedad. Sí, hay que preocuparse por la salud. Aquí utilizamos las plantas para que la persona mejore su estado de ánimo. Tenemos plantas estimulantes. Aparte de que hay que tener que se regule el azúcar, ¿no? Si está elevado a sus plantas hipoglucemiantes, o bien, cuando está hacia abajo, la glucosa, esa es su lectura muy baja, pues, utilizamos reguladores de azúcar o de glucosa para que se ponga exactamente donde necesita estar para que la persona esté sana. Hay que hacer algunos cambios, ya lo sabemos. Que los hábitos cotidianos, pues, ahora sí, sean favorables. Porque de lo contrario vienen también las alteraciones, ¿no? En el estado de ánimo, en el estado físico, pues, vienen más padecimientos, más signos. Algunas personas, pues, comen en exceso, como una manera de afrontar situaciones de estrés, de depresión, o de tristeza, o de nervios o ansiedad, para que tener cuidado. Es perjudicial para la dieta que debe llevar la persona diabética. Todo esto es importante para que la persona que se está tratando tenga éxito, prontamente pueda, pues, equilibrar bien la glucosa en sangre. Y sí, hay que implementar algunas rutinas. Hay que tener los cuidados que ya sabemos que son, ¿no? Y que ponen a la persona que no se quiere adaptar a la nueva situación. Ese tipo de responsabilidades por la dieta, por el ejercicio, por sus citas médicas. Bueno, cuidarse bastante emocionalmente también. Y el problema es de que la persona que está con el carácter diabético, si no se le comprende bien, o la misma persona no sabe el impacto de los reclamos que hace, pues, se le va alejando la gente cercana. Se complica más, ¿no? Sí, a lo largo del tiempo, y como reacción ante la diabetes, algunas personas, sabemos, sienten miedo, sienten apatía. Tienen el sentimiento de estar rendido, de estar derrotado, pues, hay que superarlo. Hay tristeza por lo mismo, a veces hay agotamiento. Incluso la persona, esto es muy impactante, ¿no? Tiene esa sensación de pérdida de libertad. Y ya con esa sensación, pues, sí se acongoja, sí se deprime, pero, pues, muchas personas salen adelante, bastantes personas salen adelante, controlando su glucosa. También, al principio, una de las reacciones más habituales frente a esta condición de salud es rechazar el comienzo de los tratamientos. Pero hay que iniciar el paso, que avanzar. Encaminarse a tomar el tratamiento. Porque, de lo contrario, pues, sigue avanzando el problema. No se ataja, no se confronta, y después, cuesta trabajo, ¿no? Hay que acercarse a los cambios de hábitos de vida, a la dieta, al ejercicio, y hay que controlar el peso, por supuesto. Cosa a la cual también la persona, pues, resiste por su estado de ánimo, que es adverso. No se siente motivada, no se siente con ganas. Sin embargo, es prudente, ¿no? Empezar ya los cambios. Iniciar el tratamiento. Sí, es al principio la molestia, la incomodidad, el que no se adapta. Todavía más adelante se toma como una rutina favorecedora de sanación, sin problema. Ya es un cambio que no es temporal, sabemos. Tiene que ser un cambio a su estilo de vida, de manera ya permanente, pero después de pasar el principio que siempre es dificultoso, pasamos a disfrutar ya de haberse enfrentado al reto de hacer los cambios a un estado de salud, pues, ya en vías de recuperación, en vías de que no haya complicaciones, y todo resulta bastante bien. Porque sí, hay que ocuparse. Sí, hay que adaptarse. En los tratamientos que hacemos en el volaria, siempre se consiguen resultados excelentes. Plantas que, pues, se hacen los tratamientos, ¿no? En este caso, ¿qué tipo de tratamiento hay que hacer? Hacemos la estrategia y nos encontramos con que la planta eje o la planta con la cual hay que iniciar el reclutamiento de las demás, pues, es una planta estimulante, ¿no? Porque la persona está desanimada. Una planta hipoglucemiante, pues, si la presión está alterada, está elevada, está alta, para que se regule. Utilizar un tónico nervioso, porque la persona tiene mucha alteración nerviosa, no duerme bien, está preocupada, está desanimada, claro, que se relaje. Y así, también tenemos que utilizar un tónico biliar, ¿verdad? Por su nerviosismo, por su enojo, por lo explosivo que está, para que se serene, se equilibre, se calme, ¿no? Utilizar un tónico biliar y planta sin estimulantes, porque necesitamos todo el apoyo, para que la persona, pues, no se enferme, salga adelante, siga avanzando, y no aparezca otro tipo de patología, o otro tipo de enfermedad, pues, anexada a la que ya, de por sí, tenemos que atender. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando de la diabetes, ¿no? De las emociones alteradas, cuando la persona tiene diabetes, sí, tienen que atender a su diabetes, pero no hay que olvidar que hay una conexión entre el cuerpo y la mente, entonces, los pensamientos, los sentimientos, las creencias, las actitudes, afectan, ¿verdad? Están en conexión, íntima relación, entonces, pues, estamos atendiendo a la diabetes, pero también está empeorando la persona, en lo que se refiere, a sus emociones, entonces, pueden, entre tanto, no atendamos, la mente, la psique, pueden empeorar los problemas de la salud mental, entonces, también es importante, ¿no? La fortuna de que si mejora, uno, o sea, en este caso, nuestra mente, nuestra preocupación, nuestra psique, nuestro equilibrio mental, pues, mejora también, la glucosa en sangre, están interrelacionados, podemos estar deprimidos, ¿no? Hay estadísticas que nos marcan claramente, que las personas con diabetes, pues, entre dos o tres veces, más probabilidades, de presentar depresión, que las personas que no tienen diabetes, eso es importante, ¿no? voy a mencionarlo de nuevo, las personas con diabetes, tienen entre dos y tres veces, más probabilidades, de presentar depresión, que las personas sin diabetes, tristemente, entre el veinticinco y el cincuenta por ciento, de las personas con diabetes, que tienen depresión, pues, no están recibiendo su diagnóstico, por lo tanto, no están recibiendo su tratamiento, cuando debería de ser así, así, pues, se atiende más rápido a la persona, porque sin tratamiento, la depresión suele empeorar, no mejora por sí mismo, sí, se necesita utilizar un tratamiento, bueno, ¿qué es lo que experimenta la persona depresiva, cuando tiene diabetes? pues, se siente triste, se siente vacío, pierde el interés, de sus actividades, que antes le parecían gratas, ¿no? algún hobby, alguna manualidad, algo, tiempo que se regalaba, ya les perdió interés, puede comer demasiado, bien, a veces no quiere comer ya para nada, no puede dormir, o duerme demasiado también, tiene mucha dificultad para concentrarse, no toma decisiones, tiene apatía, o sea, le dificulta tomarlas, a veces le preguntan, ¿qué gustas comer? no sé, le están dando la atención, la cortesía, ¿qué gustas comer? la persona que contesta, la persona en esta situación, no tengo ganas de pensar que voy a comer, imagínese, no quiere ni pensar, en lo que va a elegir para ese día, quiere decir que la persona, pues definitivamente, pues está deprimida por lo mismo, ¿no? se siente muy cansado, se siente con desesperanza, muy irritable, muy ansioso, a veces tienen culpabilidad, ese sentimiento de culpabilidad, que, pues persigue a la mayoría, ¿no? no, no es ninguna culpa la que tiene la persona, sencillamente, pues el padecimiento, lo alcanzó, y ahora hay que resolverlo, la persona tiene dolores, en general, incluso dolores de cabeza, tiene cólicos, o problemas digestivos, muchas de las veces, piensa incluso en, atentar contra su vida, por lo mismo, ¿no? su depresión, si, cuando vemos a una persona diabética, pues decimos, está así porque es diabético, pero no, nos abocamos, a apoyarlo, con ese padecimiento emocional, cosa que, pues, este desinterés también, de quien tiene que atenderlo, pues, permite que avance más, el problema mental, y el problema físico, ambos a la vez, hay que utilizar plantas, claro, estamos platicando de ello, ¿no? por ejemplo, podemos utilizar la catarinita, tiene siglos, de utilizarse en México, eh, tradicionalmente, tradicionalmente, se ha ocupado, para controlar la diabetes, incluso, hay estudios, contemporáneos, o recientes, que demuestran, que demuestran su gran efectividad, es el principal uso, hipoglucemiante, que se le da en la medicina tradicional mexicana, pero igual, ¿no? lo que tratamos, es de que al mismo tiempo, la planta, tenga esas condiciones, para tratar las alteraciones nerviosas, y esta planta, si tiene, también, esa actividad, incluso, se puede utilizar, para diabetes gestacional, ¿sí? cuando la persona, tiene diabetes, está embarazada, pero, en ese caso, se utiliza sola, esta planta, cuando se utiliza, para diabetes gestacional, se tiene que utilizar sola, ¿por qué razón? la persona, la persona, que está con, que está gestante, que está embarazada, las combinaciones, no es prudente, aplicarlas, se aplica la planta sola, porque además, es una planta, que no amarga, no amarga nada, entonces, para ella, está muy bien, o bien, cuando está, pues, lactando, ¿no? cuando está dando, el alimento, de leche maternada, al niño, pues, está también, excelente, no amarga, bueno, para gente, que no está embarazada, es mejor una combinación, porque el estado emocional, está, complicado, de resolver, únicamente, con una planta, para que poner más, para cortar el tiempo, pues, de que la persona, va a resolver, para que, más rápido, ¿no? se atienda, y sí, es excelente, esta planta, para problemas mentales, problemas emocionales, imagínense, qué gran ventaja, ¿no? Incluso, personas, de toda la ciudad, la puedan utilizar, yo, el día de hoy, voy a hacer una combinación, porque aquí, estamos observando, que la persona, con diabetes, pues, cursa, con bastantes dificultades, ¿no? También, tenemos que cuidar, los órganos internos, tenemos que cuidar, el hígado, tenemos que cuidar, la funcionalidad, de los riñones, también, al mismo tiempo, algunos, algunas combinaciones, de plantas, son para que su vista, se mantenga, no la pierda, no la altere, pues, la glucosa, no la afecte, no le dañe, la circulación, y demás, voy a hacer una combinación, para esto, bueno, vamos a escuchar a Jazmín, que tiene comentarios interesantes, adelante Jazmín. Muchas gracias Rodrigo, y bueno, es que efectivamente, la catarinilla, es una planta, con excelentes propiedades, sobre todo, si queremos, mejorar el estado de ánimo, limpiar nuestro cuerpo, de esas toxinas, que acumulamos, pues, día con día, y sobre todo, para darnos, muchísima energía, la catarinilla, pues, es una planta, que es energetizante, entonces, para aquellas personas, que no se sienten motivadas, que no se sienten con ganas, de realizar las actividades diarias, pues, es excelente, y para las personas diabéticas, bueno, que les falta energía, y que uno de los síntomas, más comunes, es precisamente ese, la escasez de energía, pues, utilizan la catarinilla, desde tiempos, inmemoriables, porque, además de, de ofrecerles, la propiedad, de ser un hipoglucémico, o sea, que van a bajar, a reducir los niveles, de glucosa en sangre, pues, también, les van a ayudar, con su problema de fatiga, ¿no? Esa falta de energía, que existen, los órganos internos, y también, para las personas, que no sufren, de ningún padecimiento, pero simplemente, pues, no se sienten motivadas, tienen poca energía, y pues, la poca energía, que tienen, no ayuda, para que sea suficiente, para que realicen actividades diarias, o para que cumplan sus metas, incluso, que tienen al día, porque recuerde, que pues, cuando nos sentimos cansados, es un reflejo de nuestras células internas, también están pasando por esa dificultad, les está costando trabajo realizar las actividades, entonces, es importante que lo veamos a un nivel macro, a un nivel, no solamente macro, sino también micro, a un nivel celular, si estamos cansados, como para realizar actividades, pues, tenemos que buscar esa energía, en las plantas, en la naturaleza, y una planta que es excelente, pues, precisamente es esta, la catarinilla, nos va a hacer sentir llenos de energía, o incluso, las personas que necesiten un regenerador, por ejemplo, un regenerador hepático, un regenerador del hígado, que necesite darle esa fortaleza, esa limpieza, descongestionarlo, pues, también podemos tomar catarinilla, porque precisamente, es un regenerador de las células hepáticas, entonces, aunque este órgano del hígado, se regenera por sí solo, cuando nosotros le empezamos a dar una ayuda, precisamente con las plantas, pues, podemos permitirnos tener un hígado sano, ¿no? Y, porque un hígado, pues, que está congestionado, incluso puede llegar a provocarnos ictericia, que es cuando ya se comienza a ver la piel, y los ojos un poco amarillentos, hay mucha falta de energía, un dolor abdominal, incluso las personas, cuando van a orinar, pues, orinan muy oscuro, entonces, con la planta catarinilla, vamos a lograr solucionarlo, porque recuerde que el hígado, se encarga precisamente del metabolismo, de los alimentos, de los medicamentos, de eliminar todas las toxinas de nuestro cuerpo, entonces, las personas que, tienen algún padecimiento, y, están acostumbradas a tomar en su vida diaria, muchos medicamentos, porque así lo requiere su enfermedad, pues, bueno, es importante que tomen alguna planta, que limpie su hígado, que lo descongestione, porque recuerde que los síntomas de algún hígado congestionado, pues, pueden ser muy visibles, pero, pues, hay que ponerles atención, simplemente, cuando tenemos una mala digestión, cuando comemos, y hay una inflamación en el estómago, cuando hay estreñimiento, dolores de cabeza, un cansancio extremo, que todo el tiempo queremos estar dormidos, o incluso, en la piel, pueden experimentar un poco de acné, pues, es importante que ya tomemos en cuenta, un depurador del hígado, y una planta que es excelente, justamente, es esta, la catarinilla, porque va a ayudar a regular, los niveles de glucosa en sangre, a eliminar de toxinas, y vamos a verlo reflejado, en más energía, y sobre todo, mejorar nuestro estado de ánimo, Rodrigo, incluso, las personas que les duelen los huesos, que tienen dificultad para moverse, sobre todo, por las mañanas, o que, que les cuesta mucho levantarse, porque, se levantan adoloridos, o, ven, escuchan el despertador, y tienen que quedarse un rato en la cama, porque no se pueden levantar inmediatamente, sienten su cuerpo entumido, pues, bueno, con la catarinilla, es una excelente opción, para solucionar, todo este tipo de padecimientos, Rodrigo. Bien, vamos a corte, regresamos. Estamos ya, atentos, recibiendo sus llamadas telefónicas, y recuerde, que si usted, nos solicita una fórmula, nos pide una fórmula, pues, si nos proporciona un correo electrónico, luego, luego la mandamos, sin tardanza, entonces, pues, le pedimos ese favor, ¿no?, que nos ayude con eso, que nos proporciona un correo electrónico, a donde enviar la fórmula, una vez elaborada, bien, nuestra fórmula, que elaboramos nosotros, aquí en cabina, la fórmula general, la fórmula del día, de acuerdo al tema, bueno, la elaboramos, y la guardamos, ahí en la página, para que ahí, esté disponible, para usted, y de esta manera, pueda entrar, pueda, visualizar, todas las fórmulas, que tenemos ahí, para usted, ya, testimoniadas, bien, la página, para que usted, nos visite, es, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx, también puede usted, a través de las redes sociales, comunicarse con nosotros, para comunicarse con Twitter, arroba la voz, guión bajo del ángel, para comunicarse con Facebook, el ángel de tu salud, México, aprovechamos, para mencionar, a nuestros patrocinadores, tienen, Ixtapalapa, calle Enrique Corona, número 14, casi esquina, con avenida, ermita, Ixtapalapa, y a pocos pasos, y espaldas, de la estación, de la estación, de la estación, Ixtapalapa, teléfono para informar, vamos tomando nota, 55, 56, 32, 92, 58, 55, 56, 32, 92, 58, y la atención es, de lunes a sábado, centro de asesoría, albural y en Xochimilco, Ciudad de México, recuerde, en la avenida Morelos, número 128, local F, barrio de San Pedro, Xochimilco, entre cerrada de Morelos, y calle Cuauhtémoc, a dos cuadras, de la estación, de la estación, de la estación, Xochimilco, y a dos cuadras, también, del mercado principal, ahí en Xochimilco, anotamos el teléfono, para más informes, 55, 56, 41, 95, 68, 55, 56, 41, 95, 68, centro de asesoría, volaria, en la Merced, Ciudad de México, en la avenida Circunvalación, 1016, la dirección, entonces, es anillo de Circunvalación, número 1016, interior 2, Colonia Merced, Valbuena, cerca del metro, Estación Merced, a cuadra y media, y el teléfono, 55, 26, 12, 34, 79, 55, 26, 12, 34, 79, en Ecatepec, tienda autorizada, de reciente apertura, en la avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal, centro de Ecatepec, de Morelos, Estado de México, a dos locales de Manorte, y en contraesquina, del Palacio Municipal, anotamos el teléfono, para citas, y para informes, 55, 57, 70, 68, 40, 55, 57, 70, 68, 40, en la Merced también, pero en Calle Soledad, cerca de la Iglesia de la Soledad, tienda autorizada, de reciente apertura, en Calle Soledad, número 81, letra D, Colonia Merced Centro, entre Avenida Anillos, de Circunvalación, y Calle Limón, a media cuadra, de la Iglesia de la Soledad, el teléfono, 55, 91, 35, 92, 93, 55, 91, 35, 92, 93, metro que queda cerca, metro Candelaria, ahora en Zumpango, Estado de México, tienda autorizada, anotamos, Plaza Juárez, número 40, primer piso, Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre Calle Limón, y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, cruzando el parque, junto a la parroquia, de la Purísima Concepción, teléfono, 59, 16, 11, 51, 06, 59, 16, 11, 51, 06, tienda Ciudad de México, en Centro Cultural Telmex, avenida Cuauhtémoc, número 19, locales 45 y 46, planta baja, frente al área de alimentos, no se lo olvide, Centro Cultural Telmex, entre Puebla y Guaymas, a un lado de la estación, del metro estación, Cuauhtémoc, teléfono, 55, 52, 07, 76, 07, 55, 52, 07, 76, 07, bien, pues vamos al corte, regresamos, bien, continuamos, vamos a hacer la fórmula herbal, por supuesto, para alteraciones del estado de ánimo, por diabetes, bueno, narremos, cómo es, ese tipo de carácter, de la persona diabética, ahora hay que comprenderla mucho, ahorita que ya sabemos, vamos a tener, pues tolerancia suficiente, no, es involuntario, no cambiar, la enfermedad los cambió, sin embargo, podemos atendernos, o si uno mismo está en esta situación, pues tomar un buen tratamiento, para que, se equilibre la mente, repose la mente, se calme la mente, y así podemos, tener el beneficio, de que una vez, con una psique sana, pues el cuerpo más rápido avanza, hacia la sanación completa, bueno, que le ocurre a la persona, hay cambios de humor, depresión, miedo, a veces se siente aterrorizado, imagínense, abrumado, lleno de ansiedad, todos los días, enojado, frustrado, irritable, hay tristeza, hay depresión, hay pánico, pues también, terrible, no, la persona se siente confundida, se siente como si estuviera ebria, irritable, falta de entusiasmo, se siente indispuesto, apático, ese sentimiento, de estar rendido, derrotado, también es terrible, imposible, incluso esa sensación, de pérdida de libertad, por tanto, obligación que, conlleva, no, la enfermedad, requiere bastante atención, bueno, vamos a utilizar, el tratamiento entonces, vamos anotando, las plantas que vamos a ocupar, utilizamos, catarinilla, tila de bolita, valeriana blanca, agua, huehuete, hierba del negro, huareque, nuevamente, catarinilla, tila de bolita, valeriana blanca, agua, huehuete, hierba del negro, huareque, bueno, de estas plantas, las mezclamos juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un hito de agua, diez minutos de hervor, se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento, ahora vamos a ver, un tratamiento con suplementos, llevaría lo siguiente, colágeno con vitamina B8, gaba, aceite de tortuga, taurina, nuevamente, colágeno con vitamina B8, gaba, aceite de tortuga, taurina, de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento, ahora, el suplemento adicional, el suplemento del día, es, elixir con damiana de california, elixir con, damiana de california, la clave es, 1816, 1816, se toma un vasito dosificador, al levantarse, otro vasito dosificador, antes de acostarse, diariamente, se toma su elixir, y es para el sistema inmune, para el sistema nervioso, bueno, para controlar las emociones, también, puede tomarse, con el tratamiento, puede tomarse solo, diariamente, ya tenemos la fórmula completa, bien, ahora vamos a, recibir llamadas telefónicas, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, con María Graciela Castañeda, Graciela Castañeda, sí, por favor, bueno, con gusto, adelante, te escucho, mire, bueno, desde jovencita, tengo varicis, sí, no me habían dado problema, hasta que me pusieron, la primera vacuna, me dio una trombo, en la pierna derecha, ¿hay trombo ahorita? no, me curé con sus, con una receta, que me dieron, sí, donde tengo morada, la pierna, pero me tuvieron, muchas arañitas, sí, y pues eso ya, digo, aparentemente, porque las varicis, desde jovencita, las tengo, pero sí, ahora me ha dado vértigo, este, y, bueno, de importante, de ahorita, este, tengo la vejiga caída, y, tengo la piel muy plácida, porque me dio el COVID, al principio, de hace dos años, y me quedó la piel muy plácida, pero lo que más me preocupa, que, veo borroso, sí, tengo los párpados muy caídos, ya casi, el izquierdo, ya casi no lo abro, sí, y también, pues tengo insomnio de, creo que desde joven, ahí ya se nos duermo, y a veces duermo dos, tres horas, pero siempre he padecido insomnio, bueno, hay que atenderlo ya, ¿qué otra cosa? pues esta es de las más delicadas, bueno, ¿qué edad tienes? en 79 años, no he tenido diabetes, ni nada de otros, sí, está bien, la verdad, ¿cuánto pesas? pero ahora me siento muy cansada, me duermo, lo resolvemos, no te preocupes, me siento y me duermo, a todas horas, sí, me vas a dar más energía, pero no me siento precisamente, porque me da mucho cansancio, cansada, cansada, sí, necesitamos, favorecer la energía, ¿qué edad tienes? 79, ¿cuánto pesas? 72 kilos, 72, ¿y tu estatura? 158, unos 58, bajé 8 centímetros de estatura también, ya no tengo cartílago, sí, en ninguna parte tengo cartílago, me tomo sus tratamientos de ustedes, pero ahí la llevo, camino bien, da todo, pero me da, me canso mucho, mucho, es lo que voy a atender, tu cansancio exagerado, bueno, entonces anotamos la fórmula, para eso, lleva lo siguiente, llévate la candón, líquen islándico, cúrcuma, diente de león, nogal de castilla también, y vamos a utilizar, regalicia, fue lo siguiente entonces, de la candón, líquen islándico, cúrcuma, diente de león, nogal de castilla, regalicia, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un hito de agua, diez minutos de hervor, se puede tomar con agua de uso, si te va el apetito, te lo tomas, después, de comer, bueno, bueno, suplementos, levadura de cerveza, aceite de hígado de bacalao, crisantelo, y utilizamos noni morinda, fue lo siguiente, levadura de cerveza, aceite de hígado de bacalao, crisantelo, aceite de, bueno, son cápsulas, pero es el aceite de noni morinda, noni morinda, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, bueno, me dio gusto atenderte, atiendo la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, señor Rodrigo Mandragón, adelante, te escucho, ¿quién habla? Habla Jesús Garza, habla Jesús Garza de Monterrey, ¿sí? Ah, si, don Jesús, adelante, le escucho, adelante, mire, lo que pasa es que tengo, me acaban de detectar una hernia inguinal, ¿sí? Si, y estoy buscando un tratamiento que pueda cerrar la hernia inguinal sin operación, vamos a buscarlo, claro que sí, de algunas formas por ahí, pero, pero no sé si realmente hagan efecto, ¿verdad? Vamos a ver, aquí lo importante, es que el sistema digestivo, o sea, el tracto digestivo no esté inflamado para que no haga presión, no esté protruyendo, sacando una parte y abriendo. ¿Si hay alguna fórmula para poder cerrar la hernia inguinal, señor Mandragón? Hay una fórmula, claro que sí, ¿cuándo le apareció? Tengo una semana, pero tengo, tengo una, tengo una hernia de 5 centímetros, ¿sí? ¿sí? ¿Singuinal? ¿Singuinal? ¿Cómo anda de su digestión? Bien, o sea, sí estoy haciendo bien y todo, ¿verdad? De hecho, no tengo dolor, señor Mandragón. Ah, bueno, entonces vamos a hacer la fórmula, que desinflamar todo. Bueno, anotamos la fórmula, utilizamos arandó, lo primero, sombra de toro, lengua de ciervo también, utilizamos jurema, hierba del pasmo, utilizamos flor de ocote, fue lo siguiente, arandó, sombra de toro, lengua de ciervo, jurema, hierba del pasmo, flor de ocote, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso, hay que aplicar también compresas, que se, es embeber un, trapo absorbente, con el té, colocarlo estando tibio, 10 minutos, ahí donde está la protuberancia, con esto vamos resolviendo, desde adentro y también por fuera, vamos a utilizar ahora suplementos para apoyarnos más, entonces anotamos, utilizamos goma de tragacanto, aceite de salmón, astrágano, licopeno, nuevamente goma de tragacanto, aceite de salmón, astrágano, licopeno, una de cada una de estas cápsulas, antes de cada alimento, me dio gusto atenderlo, bien, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, Janmín, muchas gracias por tu participación, un gusto Rodrigo, me despido con una frase de Nietzsche, es sencillo hacer, que las cosas sean complicadas, pero difícil hacer, que sean sencillas, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, el ángel de tu salud, escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, que estarían suscríbete,